Hola que tal, cuanto tiempo sin verme, no mucho eh, pues han pasado unos días, una semana, jeje. Que tal amigos, aquí Juan os saluda, espero que no tenga el pelo loco como el que me he visto en algún sitio, en algún que otro vídeo, bueno un poco de pelo loco, pero bueno, por algo llego la gorra. Y bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, si, un vídeo donde cuando salgo un blog pequeño antes de empezar es de la sección adivinar la canción, yes, el 31, si no he perdido la cuenta creo que es el volumen 31 ya. Así que voy a ir al grano, my friends, espero que participéis en este, que bueno, aunque sean los de siempre, que participéis los de siempre, por lo menos. Y nada, voy a ir al grano, my friends, en el volumen anterior, en el 30 creo, acertasteis dos compañeros, por lo menos el juego, acertasteis al juego dos compañeros, aunque uno fue capaz de acertar la canción, el nombre. Bueno, correcto, esos dos compañeros, el nombre de la canción del volumen 30, de adivinar la canción, no era más y nada menos que del videojuego para Sega, Saturn, Sonic R. En concreto, la canción se llamaba Living in the City, y es Living in the City, cantada por una bonita voz de mujer, correcto, amigo, Sonic R. Porque aquí decía que solo era el, el juego, no pedía el nombre a la canción, porque muchos no veis en el cabo como se titula la canción para el juego, a veces sí que acertéis. Como siempre agradeceros vuestra participación, acertéis o no, un fuerte abrazo, gracias a todos. Y bueno, espero que os guste esta canción que viene a continuación, es una canción graciosa, y a ver si os suena. Por cierto, yo tengo que, yo quiero, una pista voy a dar aquí, en voz, tengo una gana de que estos dos vuelvan otra vez a los videojuegos, tengo muchas ganas de volverlos a ver off. Así que sin validación, amigos, dentro música en 3, 2, 1, música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!